Los primeros son los más marrulos, son los peor del pueblo No llevan camisa ni tampoco americana, pero llevan Dolce & Gabbana, Dolce & Gabbana, Dolce & Gabbana, Dolce & Gabbana, va del rastro Dolce & Gabbana en Pinceque, Dolce & Gabbana en Cadrete Dolce & Gabbana en el barrio de Vallecas Dolce & Gabbana está en la puta arena Por el nuevo viejo grande Ahora las niñas, hijas más vestidas, con ropa del camión de la basura Y los más cutres de toda la ciudad, con la deinaje no paran de triunfar El poder y conversión, el poder y conversión El sentido del mundo se ha perdido Los más cutres del colegio, ahora viste de pijos Si tú quieras siempre la primida de la escuela No te pones nada que no llene las chuelas Dolce & Gabbana en Pinceque, 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 Dolce & Gabbana en el barrio de Vallecas Dolce & Gabbana en Pinceca, Dolce & Gabbana en Pinceque, Dolce & Gabbana en el barrio de Vallecas, Dolce & Gabbana está en la puta arena Non tienes un duro, no tienes un duro y no pasa nada Ebre unismo de puta y no pasa nada ConcantsBook, de Newster & Gabbana en la pinceque, Dolce & Gabbana en Pinceque, Dolce & Gabbana en Pinceque, Dolce & Gabbana en Pinceque, Urla en Pinceque Vaya, pero tú aún, si eres más, no te puedes controlar, no puedes parar. Siéntate por afición, pero ahora lo tuyo es adicción. ¿Qué serías jamás de hacer? Porque, por un poco decir que, a liberar la fuente, siempre está hinchera y otro adicta. A ver como hay una y todo tuyo es el perico y te pica el chochel. A ver como hay una y todo tuyo es el perico de vuelo. A ver como hay una y todo tuyo es el perico de vuelo. Es que siempre me viendes para el mismo cuento. Basta ya, basta ya. Te voy a la esquina y voy a una chica. Con pantales blanco sin taja negro. ¿Qué coño es esto? Vale ya, vale ya. ¡Esta puta caminera! El 13-10 con el mismo cuento La de 080 para el autobús Eso no te lo crees ni tú Tu amiga nunca dice ni tú No descansas ni los domingos A calor o haga un brillo Ojos negros en las esquinas Siempre con el mono en la retina Pijuane, eres una Pijuane Te pica el choche, te pica el choche Drogadicta para excelencia ¿Cómo te vas la droga? ¡Eres una drogadicta de mierda! Acerca al fin de semana Solo tienes sin pillar Tienes otra cosa en la cabeza ¡Eres una drogadicta de mierda! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Yovki? ¡Qué cosa! ¡En el mundo entero! Para que van a ver lo mismo Vamos en las fuentes y en Zaragoza ¡Vamos ahí! Vienes famosa en el instituto Jugando por rostras los arbustos Vienes famosa en los rubios Vienes famosa en los tequillos Pero no está nula ¡Vamos con los escocillos! Vienes famosa en los comunines Vienes famosa en los chavalines Vienes famosa en los chavalines ¡Ten mucho cuidado! ¡Porque la rubia de siempre! ¡Está esperando! ¡Está ahí! ¡Esperándote a ti! ¡Para atracarte! ¡Para pillar droga! ¡No! 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 ¡No!